En esta noticia que nos hablaba directamente que el Supremo dice que Marlaska, atención, a ver esta noticia, el Supremo dice que Marlaska se inventó informes sin sello de registro para perjudicar a de los Cobos. Atención a esto que puede llevar directamente Caminito al Calameco al señor Marlaska, si esta noticia lógicamente se confirma. Tenemos al otro lado de Sky al señor Adanero. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un placer tenerle aquí. Muchas gracias. Bueno, estamos viendo ya barbaridades jurídicas que cometió el señor Marlaska que a todas luces, hasta el Tribunal Supremo, dice que utilizó informes falsos para intentar castigar al señor de los Cobos. Bueno, yo creo que la gravedad de esto es la persecución que ha hecho el ministro Marlaska, contra una persona como Pérez de los Cobos, que yo creo que es un profesional perfectamente cualificado y que en su momento esta persecución le llevó a echarle del puesto que ocupaba y que Pérez de los Cobos en los tribunales lo ha ganado. Y estamos viendo que se van ganando en todos los charcos que se va metiendo Marlaska, luego los que acuden a los tribunales les van ganando. Pero Marlaska yo creo que es que no, ya por este motivo, pero por otros más, tenía que haber dimitido hace muchísimos, ya años, porque el tiempo va pasando. Yo creo que es una vergüenza que siga como mensual interior. Nosotros hemos denunciado muchas veces actuaciones que ha tenido de todo ámbito, desde cómo ha tratado, por un lado, a todo lo que representaba Bill, etc., y cómo trataba a su vez a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, especialmente a la Guardia Civil, con un maltrato absoluto y, desde luego, en un caso definiéndolos. Y, por lo tanto, cualquier cosa podemos esperar de este ministro que, encima, siendo juez, no hace más que perder todos, como digo, todos los recursos que le ponen por las actuaciones que está llevando a cabo. Pero, claro, que estamos hablando de un escándalo sin precedentes, dentro de una democracia occidental. Porque que un ministro directamente utilice documentación falsa para perjudicar a un subordinado, esto, yo creo que la historia de nuestra democracia no se ha visto. Prácticamente, esto tendría que, como usted dice, la dimisión inmediata. Pero, claro, estamos en un momento, digamos, que lo que es anormal se está convirtiendo en algo normal, ¿no? Bueno, os iba a decir, es que, al final, con el Sanchismo y con Sánchez, pues es que todo lo que parece que en ningún caso íbamos a ver, pues lo estamos viendo, pero si es que cada día es una, ¿no? Y, verdad, estamos ahora viendo o vamos a ver cómo se puede llevar a cabo el tema de la amnistía, pues estas cosas les parece a ellos cosas menores. Hay cosas de muchísima gravedad y más vale que todavía el Poder Judicial, pues funciona y va poniendo a cada uno en su sitio. Pero, bueno, con la gravedad que esto pone y, sobre todo, que a ellos no le dan ninguna importancia, ¿no?, que les parece lo más normal, pues cometer todo tipo de tropelias y, como ya se demostró, por ejemplo, con el tema de Pérez de los Cobos, ¿no?, cuando lo quitó del puesto, pues porque no le quería dar, porque no quería cometer una inegalidad Pérez de los Cobos. Es que solo por ese motivo tenía que haber estado ya en su casa. Pero, bueno, es lo que nos toca. Decía la señora Ayuso esta mañana en una entrevista con Federico Gimelo Santos que España ya está, ya ha llegado, ya está al nivel de Venezuela. ¿Usted cree que ya España tiene tal deterioro institucional, gracias a Sánchez y al Partido Socialista, que estamos llegando a ese proceso de Venezuela? Bueno, es que, a ver, la situación que estamos llegando es evidente, ¿no?, porque al final, bueno, fíjate ya dónde quedan los indultos, ¿no?, y rebajar la sedición, la malversación, o sea, es que el blancamiento de lo que ha sido el terrorismo, es que, claro, ahora te vas fijando en todo lo que ha pasado en estos años y cada cosa supera a la anterior y ya estamos hablando, bueno, ya no de la amnistía, que la damos ya todos por hecho que se pueda decidir el voto de una persona que huyó del país en un maletero después de echarle un pulso al Estado, etc., y haber sido condenado y ser un prófugo de la justicia, y ese es el que va a decidir el próximo presidente del Gobierno de España, pero ya estamos hablando de la posibilidad de autodeterminación, si es que esto es un no parar, y utilizar además todos los medios que están a su alcance y pues saltándose todas las reglas, ¿no? Yo creo que es un, bueno, es que lo hemos visto ahora con el propio debate de investidura, ver al presidente del Gobierno en funciones, estar ahí callado, sentado, es que es toda la situación, eso es, pues, querer menospreciar a la Cámara, a los federales y a los ciudadanos. Esta mañana, no sé cómo se le ha quedado usted el cuerpo cuando la portavoz del partido Filetarra decía que ellos defendían los derechos humanos y que ustedes no. ¿Cómo se le ha quedado usted el cuerpo? Bueno, pues ya lo ha contestado perfectamente, ¿no? El señor Feijóa en este caso, porque, pero el problema es que ya, y yo creo que Feijóa hoy ha estado muy bien en la contestación que le ha dado a Bildu, porque ya se empezaba también a normalizar que Bildu era un partido más. Y es que no podemos normalizar que un partido que tiene dentro de sus órganos al último jefe de la banda terrorista ETA, entre otros, pero ha llevado las listas a ETA RAS antes de ayer, etc., y que nunca ha condenado, pero ya no es que no haya condenado el terrorismo, es que la nación terrorista ETA, sino que está orgulloso y homenajea a los asesinos, lo consideremos como un partido más, y nos estamos centrando en Puigdemont, que es el que va a decidir, y es así, porque hagamos por bueno que Bildu pueda apoyar al gobierno de Sánchez sin ningún problema. Es que eso hay que denunciarlo todos los días, y por eso me ha parecido fantástica la intervención del candidato Feijó hoy. Bueno, el 8 de octubre le vemos a usted en Barcelona. Sí, claro. Pues aproveche este espacio para hacer un llamamiento a todos los patriotas para que vayan el 8 de octubre a Barcelona a luchar contra la amnistía, lógicamente. Pues yo desde luego animo a todas las personas que acudan a Barcelona, yo creo que además todos aquellos barceloneses, pero catalanes sobre todo, que creen en España, que están orgullosos de su nación, de su país, que son compatriotas de todos los demás y se sienten orgullosos de vivir en esa tierra, pero compartida con el conjunto de los españoles, y desde luego que aman a este país, pues que se sientan también acompañados, todos los que viven allá y otros que podamos ir de otros sitios, para que se sientan acompañados, que sepan que no están solos y que desde luego no podemos permitir actuaciones como la amnistía después del golpe de Estado que supuso en el año 2017. 2017, ¿no?